muy bien acá muy gordo también me siento de todo lo que comí y apenas acabas de entrar a este diciembre estamos tratando de cuidarse para llegar bien al verano desde ahora empezamos bueno yo te recomiendo que empieces después de la rosca de reyes me gusta mucho lo dulce y voy ciego y me como todo y si tienes que detenerte un poco porque bueno ya nos enseñaste esa figura que la rosca que es ahora para febrero así que estamos haciendo aquí porque estamos aquí a ver porque te encuentro aquí porque que me encuentro aquí vinimos una pequeña convivencia con algunos de los fans a la gente que vino a saludar a pinos fotitos estuvimos comiendo y cortamos la rosca cortamos el pastel no me comí todo café refuerzo ahora entiendo porque te sientes tan pesadito por eso estoy así de pesado enamorándonos qué tal que estás enamorado eres y está difícil está difícil esto de verdad me está costando mucho la verdad estoy como no lo estoy no lo estarían contando me batean mucho estoy muy criticado últimamente mucha polémica me generan como muchas relaciones paralelas como con seis siete chicas fuera tan fácil ojalá ojalá ya me hicieron siete relaciones no tengo ninguno pero esto como es que surge este proyecto como es que llegas a este proyecto platica mira en realidad fue ya me había llegado a mí me habían me habían enterado del casting que iba a hacer iba a participar pero yo estaba de novio y obviamente no entré y y me peleo me peleo con mi novia terminó muy muy mal y un poco de fue por eso yo terminé tomada estaba quedé como muy dolido pero tú ya estabas aquí en méxico o estabas allá en argentina yo vivo hace cinco años y medio aquí antes de este proyecto de enamorándonos tú que estabas haciendo ya dentro de la parte pública me imagino no yo trabajo en mi trabajo principal yo vine a méxico a trabajar de modelo así en eventos en expo fotos comerciales pasarelas todo lo que se pueda hacerlo hacemos y quien te contactó para enamorándonos fue por casting fui me presenté en azteca y y quedaste y no más no puedes encontrar la mujer está complicado no es tan fácil también somos diferentes solamente ustedes son de que de venus y nosotros de martes al revés aparte me tocan todo que venezolana española mexicana pero tú te dejas querer yo creo que te dejas querer yo me dejo pero está difícil que necesita una chica para poder conquistar tu corazón yo creo que no hay tanto como si fuera una una receta yo creo que es la personalidad que te atrae que te enamora que te gusta que está todo el tiempo pensando en esa en esa chica pero no sé si es tanto una ecuación como matemática tiene que ser así 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 listo a ti que te gustaría a ti así como personal y a mi me gusta una chica así como extrovertida divertida que con buena onda con energía que que podamos hacer proyectos juntos que vayamos para el mismo lado pero también llevándose bien y con respeto con mucho amor pero estamos en eso estamos en ese proceso difícil yo creo que es muy difícil para una persona que bueno que ya ya quieras o no entraste en este mundo público donde mucha gente voltea a verte donde muchas chicas se te lanzan porque finalmente eres una persona muy guapa ni tantas se me lanza bueno ahorita porque les dije se quedan allá atrás línea pero pero ahí están ahorita ya las entretuvieron a ver si tengo suerte acá ahorita ahorita hacemos fila uno no sabe de donde puede encontrar el amor quizás puede pasar acá cuando menos te lo esperas yo creo que puede ser no me niego no me niego de aquí después que quieres hacer a donde quieres ir que buena pregunta que buena pregunta esa complicado no lo he pensado mucho pero mi idea es tenía ganas porque estuve haciendo unos casting y vi como que me faltaba un poquito en la cámara y quería hacer algo así como de conducción como para ese lado pero obviamente tengo que estudiar y hacer un par de cositas ahí que me falta pero era como una idea que tengo para el 2019 oye que opinas de esta parte aquí en nuestro país en México digo tú vienes de Argentina no sé que tanto sea por allá esta situación de apertura y apoyo a estos nuevos talentos de cierto modo tú eres una persona que empieza a tocar puertas que se empieza a abrir puertas y que a veces no es tan fácil para nosotros los mexicanos no es tan fácil abrirnos puertas en nuestro país para ti como argentino y no, quizás es más fácil ustedes aman mucho a los extranjeros nos quieren acá yo siento que nos quieren o no sé o en mi caso particular yo siento mucho el cariño de la gente que te trata muy bien si vas a un lugar y todos te saludan y quizás es muy mucho capaz de que te devuelven yo siempre caigo con buena onda con saludo eso divertido tirando chistes y la gente te lo devuelve y te hace sentir muy cómoda eso está increíble somos querendones la verdad es que los mexicanos somos querendones y parte por eso que estoy tanto tiempo y el cariño que le tengo a México ya voy casi para los 6 años y le estaba contando un chico el otro día que cuando voy a Argentina yo trato de ir todos los años este año no sé si voy a poder ir pero cuando voy me está pasando algo raro porque ya hace tanto tiempo que estoy acá y como que ya me siento tengo mi casa tengo mi vida tengo todo acá tengo toda mi vida acá y me pasa algo muy raro que yo me voy a Argentina que tengo mi familia tengo todo y me siento como turista allá no me siento allá extrañas, ¿no? claro, extraño México extraño mis cosas porque tengo toda mi vida acá entonces ya es cerca más un mes y ya me quiero volver a México ya me quiero ir como que extraño entonces voy como de turista me siento raro entonces ahorita vas a pasar Navidad y Año Nuevo allá en Argentina o te vas a quedar aquí en México? aquí, aquí, aquí te quedas en México nos quedamos acá con amigos creo que es la familia que tenemos claro ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? qué buena pregunta esa que no lo pensé no lo pensé quiero una pelota quiero un autito marcas, marcas no, no, casi la digo casi la digo ¿ves? no hay problema aquí puedes decir todo ah, se puede decir todo que me regañan estoy con el chip de que me regañan no importa que te regañen no, que ni el programa no nos dejan dicen que más vale pedir perdón a pedir permiso ¿no? es que ya no quiero que me regañen más me regañan tanto en el programa que ya me porto bien ¿por qué eres tan regañado? o sea, ¿por qué? no, que no encontrás el amor que no lo encontrás que sí, que no que te portas mal que no, no está complicado está muy complicado esto pues ni modo bueno, ok entonces callemos imagínense ahí por si alguien le quiere regalar un carrito pues ahí lo que lo que sea su voluntad de aceptar aunque sea Hot Wheels un balón también un subo bastante loco del fútbol si tú pudieras pedirle tres deseos a quien en quien tú creas ¿qué le pedirías? sería terminar como el 2018 con mucho amor tratar de cerrar algunos proyectos que tengo ahí y empezar el 2019 también con muchos proyectos más que tengo y tratar de cumplir como esos esos pequeños objetivos y metas que tengo hoy a corto plazo ¿uno? y ¿ese es uno? ¿voy uno? ¿recién? ajá, uno ¿voy uno recién? dos el segundo no te emociones tampoco piensas tanto no, la verdad que podríamos empezar también el 2019 con un poquito de amor ya que toque ya podría tocar ya me estaría tocando ya ya le toca ya le toca ya también dos, tres ¿qué cuándo van? dos y luego el tercero bueno, los proyectitos el amor y nada mucha felicidad también hay que ser alegre la vida es una sola hay que divertirse a veces la gente triste me pasaba algo que yo iba a muchos hospitales a hacer como donaciones antes del programa ahora ya no tengo tanto tiempo porque tenía un amigo que tenía una fundación íbamos ahí y vivías era en un hospital infantil de acá y vivías a los nenitos capaz que estaban con un montón de enfermedades un montón de problemas y nosotros sigamos y le regalamos juguetes y vos lo veías súper felices y contentos igual por un juguete y vos veías las condiciones en las que estabas y decís nosotros nos quejamos por cosas tan tontas a veces y hay gente que sí de verdad la pasa mal así que mucha felicidad por eso hay que estar siempre feliz claro que sí muchísimas gracias y me toco de ahí yo ¿te tatuaste? ¿abrir tu tatuaje? me tatuaste dice la vida es uno nunca dejes de reír wow es real es real es real muchísimas gracias me tocó me tocó ese te tocó muchísimas gracias no gracias a ti por esta pequeña entrevista toda la suerte del mundo que el año que entra llegue con todo para ti con amor no